En la pista, lote número 85, son 4 novillas de vientre, el peso total es de 1.200 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 300 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, a base es de 8 mil pesos por kilo, pesada a las 8 y 46 de la mañana, lote número 85.